Hoy traemos una denuncia grave. Ana Hurtado, activista solidaria con Cuba, sufría ayer, viernes 1 de julio, una agresión física por motivos ideológicos, que se une a la cadena de amenazas de muerte que recibe prácticamente cada día en las redes sociales desde la contrarrevolución cubana y la ultraderecha española. Ana, cuéntanos, ¿qué ocurrió? Sí, hola, muy buenas. Básicamente yo estaba comprando en un supermercado y cuando noté una actitud de... o sea, veía que había una persona que me rondaba pero no le quise dar mucha importancia porque, bueno, estábamos en un centro comercial pero sí que veía que había una persona que me rondaba, solo que luego a Tecabos... Yo estaba pagando en el supermercado mi compra y me vino un señor por detrás, me tocó el hombro y me dijo, hola, ¿eres Ana Hurtado? Y yo le dije, sí. Y ahí empezó a decirme que yo no tenía derecho a comprar en un supermercado porque yo era una comunista de mierda y me tenía que ir a Cuba. Entonces yo no me lo esperaba porque me pilló desprevenida cuando alguien te viene por detrás, pues... Luego me di cuenta que era el señor que me venía rondando por los pasillos del supermercado. Y yo simplemente le dije como que me dejas en paz y demás y entonces él empezó a incitar al odio y a decir, abriendo los brazos y gritando en mitad del supermercado que es una extensión enorme, o sea, eran como seis cajas a decir, esta señora que está aquí es comunista, se llama Ana Hurtado y es la cómplice de una dictadura sangrienta que tiene las manos manchadas de sangre, es una asesina, o sea, empezó a incitar al odio. Y yo simplemente le decía, sí, yo soy comunista, ¿y qué? O sea, yo es que no me escondo, el trabajo que yo hago de mi ideología política y mi militancia política yo lo digo abiertamente donde sea, no solo en redes sociales, no solo en reportajes, no solo en documentales, yo soy así y me estaba agrediendo por mi ideología. Entonces básicamente lo que sucedió después fue que él empezó a alterarse mucho, alterarse mucho y hablaba con tanta ira adentro que hablaba escupiendo. Entonces yo básicamente le dije, por favor, no me escupas. Entonces él ahí cogió y me escupió en la cara. Al escupirme en la cara, yo me puse bastante alterada, o sea, mi estado de nervio se elevó bastante y empecé a gritar que llamasen a la policía porque yo en los 35 años que tengo nunca me había pasado que en un sitio público un hombre me agrediera. Y vino, o sea, al yo decirle que iba a llamar a la policía, él se avalanzó sobre mí, me cogió muy violentamente sobre el brazo y me empezó a zarandear como si yo fuese un trapo. Ahí vino el guardia de seguridad, lo apartó de mí y yo temblando porque estaba en un estado de nervio bastante acelerado, empecé a grabarlo y a decirle que sí, que yo soy comunista y qué. O sea, ¿por qué me vas a atacar a mí por mi ideología? Luego yo he hecho mis... o sea, he estado pensando y he estado atando cabos y demás y es una persona que sé perfectamente quién es en las redes sociales, solo que yo no voy a dar su nombre ni su perfil, pero es una persona que viene instigando al odio y es una persona que viene haciendo delitos, por así decirlo, de honor y difamación contra mi persona, sobre todo delitos de honor. Y ayer pasó a las manos. Al yo empezar a grabarle y demás, salieron unas chicas argentinas a defenderme y a decir que él era un machista y que... y él simplemente le dijo, pero tú que sabes de las noticias si en Cuba no hay comida, porque él decía, claro, que en Cuba no había comida para, lo mismo que hacen en redes sociales, hacerlo en un espacio público y manipular la opinión de la gente que quizás si no tienen idea, se lo creen. Y esta chica pues salió a defenderme y a decir, eso es mentira. Y entonces él ahí también le agredió a la chica verbalmente y le dijo, ay, tú eres argentina, comunista, tenías que ser. O algo así. Luego yo quise que al chico se le retuviese, él iba con su pareja, otro chico alto, que no abrió la boca, absolutamente se dedicaba a grabar. Y bueno, pues el guardia de seguridad no le retuvo, incluso le alentó a irse y se fue insultándome, llamando a mi hija de puta con gestos obscenos y corriendo. Yo básicamente luego lo que hice fue que vino la policía, expliqué lo que había pasado y varias personas que estaban allí, que fueron testigos de lo sucedido, quedé conectadas con ellas porque ellas fueron testigos de cómo esta persona me escupió en la cara, me insultó por mi ideología política y me agredió físicamente porque básicamente es un delito de odio en el cual, si ya en las redes sociales están impotentes porque ven que hay un discurso alternativo al que ellos llevan años haciendo, en público también lo quieren hacer y bueno, yo creo que la imagen que quedó en ese supermercado fue que a mí se me agredió por decir que soy comunista, que sí que lo soy y de cuentas fue una persona que salió corriendo. Tras esta agresión, hay miembros de la Contrarrevolución Cubana que están difundiendo mensajes de odio contra tu persona y contra todas las que defienden la Revolución Cubana en el exterior. ¿Quiénes son estas personas y qué es lo que has leído en estas horas en las redes sociales? Sí, exactamente. Esta persona, como bien he dicho, está totalmente ligado al ambiente de la Contrarrevolución en Barcelona, solo que yo no voy a decir todavía quién es, aunque yo lo sé, pero es una persona que corriendo pasó el vídeo a representantes de la Contrarrevolución en Barcelona y en Madrid. Automáticamente lo pasaron a las plataformas digitales de desinformación contra Cuba, como son cubanos por el mundo y Cibercuba. Siendo tan torpes de cortar el vídeo y editarlo, porque cortaron la parte de la agresión donde él me escupe y me agrede físicamente. Y también, si se observa el vídeo que ellos han emitido, se ve un corte y pega donde salta la parte donde la ciudadana argentina le dice verbalmente que me deje en paz y que deje de agredirme. Entre los representantes que han salido a incitar al odio está Lázaro Mireles, que él ya en Barcelona intentó también acercarse a mí en una manifestación que hicimos frente al consulado cuando fue el accidente del Hotel Sarató y fuimos a mostrar allí los amigos solidarios de Barcelona. Él se acercó a mí, la policía tuvo que frenarlo y le pusieron una multa de 600 euros. Pues él ahora de nuevo está incitando al odio junto a otros perfiles más con escudas en nombres que no son reales, diciendo que cualquier cubano, nicaragüense o venezolano si me ven que hagan lo mismo. Entonces yo les hago responsables a ellos de que si me vuelve a pasar, porque yo no voy a dejar de hacer mi vida, yo voy a seguir haciendo lo mismo, me voy a seguir diciendo que soy comunista y bien, y con mucho orgullo y mucha decencia, porque es lo que soy y es lo que somos, la comunidad en la que yo me siento parte. Entonces sí que ellos están incitando al odio después de la agresión, cayendo en parte de delitos de odio y delitos de honor, pero sobre todo de odio. Hace tres semanas viviste otra situación, también en Barcelona, donde vives, que en tu opinión fue un antecedente de la agresión sufrida ayer. ¿Qué ocurrió? Sí, hace como dos o tres semanas yo iba andando por la calle paseando a mi perro y un hombre vino por detrás de mí, me cogió por el cuello violentamente y salió corriendo. Yo en un primer momento pensaba que era un robo, porque yo salí corriendo detrás de él, porque yo pensaba que me había quitado unas cadenas a las que le tengo un gran afecto familiar. Entonces yo salí corriendo detrás de él y diciéndole que me las devolviese. Y cuando me detuve, me di cuenta de que no me había robado nada, porque las cadenas se me habían caído y las tenía en la mano. En un primer momento yo pensé que era un intento de robo. Yo no llegué a ver bien a la persona. Podría pensar que era una persona que podría ser cubana o dominicana, incluso de origen árabe, pero no le llegué a ver bien. Sé que era un hombre de una mediana edad mulato. Pero como digo, no puedo asegurar. Yo cuando, o sea, sin seguridad no puedo decirlo. Pero debido a ese hecho, o sea, después de ese hecho yo empecé a recibir muchísimas amenazas en redes sociales por mensajes privados, diciendo que me iban a matar, que venían a por mí, que esto era solo el comienzo. Yo creo que está ligado, porque es un hecho que sucedió hace tres semanas. Creo que es un susto que intentaron darme, que bueno, para mí no es ningún susto, pues simplemente algo que me pasó en la calle, pero que yo lo enlazo totalmente con el hecho de ayer y pienso que es un hecho de intimidación, porque quieren que me calle y quieren que nos callemos porque no les gusta lo que estamos diciendo de Cuba. Gracias, Ana Hurtado, por tu testimonio, que sin duda nos hace estar en alerta. Los que apoyan el bloqueo y las sanciones contra el pueblo cubano endosan las carencias generadas a la revolución y al gobierno desde un discurso de ignorancia y, sobre todo, lo más grave, de odio. Pero deben tener claro que a la solidaridad con Cuba no la van a callar. Y mucho menos al pueblo cubano. Un saludo.